¿Cómo compleja calificó la ministra de Obras Públicas la búsqueda de una alternativa que permita llegar a acuerdos sobre quién se hará cargo de mantener la ruta Chinquehue? La secretaria de Estado en su reciente visita a la zona dijo que las características que tiene la vía hacen más difícil la búsqueda de una alternativa. Es una ruta compleja en sí, una ruta que está muy pegadita a los cerros y ahí es donde se produjo un deslizamiento hace unos meses. La ruta es una ruta urbana y es una ruta que tiene un diseño que en realidad es muy compleja para ser administrada por el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio tiene un conjunto de normas respecto a las rutas que administra que dice en relación con temas de ingeniería que yo no me sé en detalle, pero que esta ruta cuando uno la mira es una ruta mucho más urbana, de baja velocidad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer algunos estudios que nos permitan tener más datos. Acordamos mantener una mesa de trabajo con todos los actores importantes, uno el Ministerio de Vivienda, Serviu, que es el actual administrador de la ruta, el municipio naturalmente, las organizaciones sociales y empresariales que operan ahí. El municipio de Portomón entregó un completo informe a la Ministra López acerca de la importancia que tiene la ruta para el desarrollo productivo y social. De ahí, la relevancia de buscar un acuerdo que permita la mantención de la vía y evitar emergencias como la producida por el socavón. Por lo tanto, el cortar la ruta y el no tener la mantención como corresponde significa paralizar toda la área productiva que se genera desde ahí. Si tenemos el puerto más importante de la región y la carga y sobrecarga que se genera a través del transporte privado y el transporte público, hace que obligatoriamente tengamos que colocar como urgencia en los distintos ministerios la necesidad urgente de poder mantener esa ruta o mejorar o generar condiciones para que eso pueda ser restaurado. Así que esa es la puesta en escena hoy día. Tuvimos la oportunidad de decírselo a la Ministra de Obras Públicas y poder plantearle a ella la necesidad que vivimos de manera permanente. Las familias que habitan en el sector han padecido los efectos y consecuencias de los cortes que ha tenido la ruta Chinkihue, por lo que se suma en el llamado de buscar un rápido acuerdo para la conservación del tramo. La verdad de las cosas es que quedamos bien contentos. La Ministra se tomó un tiempo para analizar el estado de nuestra ruta Chinkihue, que somos nosotros los vecinos usuarios del día a día. Así que la verdad es que nos vamos con una grata satisfacción y sabemos que a raíz de esta reunión van a haber cambios positivos en la ruta Chinkihue. Encontrar un acuerdo sobre la tuición de la ruta permitirá no tan solo su adecuada conservación, sino que concretar proyectos para el borde costero que contribuyan al desarrollo de la capital regional. Una ruta importante para la actividad económica que tiene también el territorio de Portomont, la comuna de Portomont, actividad que permite conectar también al territorio insular, por lo tanto hay que avanzar en infraestructura portuaria, tanto para Isla Tenglo como para Isla Mayen, y por lo tanto tener una ruta que vuelva a tuición de vialidad es importante para nosotros por la capacidad de respuesta y la cantidad de recursos que tiene la Dirección de Obras Públicas para hacer frente a eventos que pudieran volver a ocurrir en la ruta. El Ministerio de Obras Públicas comprometió su presencia en la mesa de trabajo aportando a buscar soluciones y alternativas para llegar a acuerdos y lo mejor, para mantener una ruta que incluso es vital en la conectividad con el territorio insular.